Ahí está, ahí la viejón Soy del mero choro, un motor del mero tierra caliente Triunfo pa' mis amigos, guante y es para mi gente Me pasan las viejas, me gustan las viejas y mucho el ambiente Mi vida no ha sido fácil y me puse a trabajar Lo que tengo me he ganado, ahorita nadie te da Soy un poco reservado, no me gusta hablar de mal No me gustan los problemas porque también soy sencillo Pero si me buscan playtru, aprendo como un serio Dale, 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 deje las pruebas que respeten a Juanillo Hoy mucha gente me estima, me abridando su mano Otros quieren verme abajo y el gusto no les he dado Mi baño soy prisionero, ¿por qué no muere? Porque uno no es traicionado Paso ahí en Churumoco, nueva y apacita Esta paz igual está, mejor porque me gusta chambear Voy para Churumoco, es dólares a gastar